Estoy emocionada porque al parecer podremos completar la misión que hemos postergado durante tres días. Bueno, creo que tengo postergándola desde que inició la pandemia. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres increíble. Mi nombre es Leti Peña y el día de hoy estoy emocionada porque al parecer podremos completar la misión que hemos postergado durante tres días. Bueno, creo que tengo postergándola desde que inició la pandemia que es tomarnos pesaje, tomarnos medidas y por supuesto sentarme a elaborar el plan de trabajo que llevaré para poder perder esos kilitos bien ganados de esta cuarentena. Así es que sin más hay que apurarnos antes de que algo misterioso suceda y volvamos a perder un día más. Por cierto, ya tenemos refri. Gracias. Y por supuesto, antes de que cualquier otra cosa suceda, te invito a que te suscribas al canal en la esquina que está aquí abajo. Si aún no lo has hecho, no entiendo por qué. Y también, por supuesto, que me sigas en mis redes sociales porque es la mejor manera en la que ustedes y yo podemos estar en contacto directo. Además, como siempre te digo, tus comentarios y sugerencias me apoyan muchísimo para crear contenido que sea interesante para ti. Y si es que sin más, vámonos porque esta labor empieza a preocuparme. Perdón por lo del eco, pero vamos a estar en el baño. Y aquí en el baño yo tengo dos, no una, sino dos básculas diferentes que sí se nota que tienen siglos sin que las usen. Gracias. Ok, pues básicamente hacen lo mismo. Las dos me dan el pesaje. La única diferencia es que esta solamente me da el peso y esta es una báscula que tiene este par de plaquitas que trabajan vía Bluetooth con una aplicación en el celular. Y tú puedes saber o bueno, te hace un cálculo, una prox de el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, el porcentaje de hidratación, el porcentaje del peso de tus huesitos. Entonces, pues está como poder decirlo de alguna manera un poco más completa, pero al final del día, pues bueno, no es como que así. Digo, hay otras técnicas más efectivas como el plicómetro y así para medir exactamente o bueno, así la grasa corporal, pero vaya, este te da como a grandes, a grosso modo un poco de información más diferente a esta. Esta la compré en Walmart y me salió como en 300 pesos, que estaba la neta carísima porque la misma marca la vi en Ahorrera y estaba como en 220, una cosa así, si no es que 200. Y esta la compré en GNC, la verdad es que me gustó bastante y además yo la compré, ves que antes GNC tenía como que un descuento de no sé qué y que por primera compra y que con la tarjeta y que, bueno, entonces me salió como en unos 600 pesos, 700 y mucho, pero tiene un costo regular, bueno, ahorita lo he visto y está como en 1200, creo algo así. Ese tiene un máximo de 180 kilos, al igual que esta. Ahorita vamos a pesarnos en aquella para que ustedes lo vean y en esta me voy a pesar, pero este, pues es con el celular y como lo estoy utilizando ahorita para grabar, pues no voy a poder. Oigan, y estoy así porque vamos a tomar medición también y quiero que ustedes vean, pues, las zonas de mi cuerpo donde se acumula mayor cantidad de grasa y cómo se ve, ok, o cómo yo me doy cuenta que ya no es que esté sabrosa de que esté pompona, sino es de que ya hay mucha grasita y hay que empezar a bajarle a la mala alimentación. Lo primero que vamos a hacer es acomodar la báscula, que no se mueva, que no suene, porque digo, hay algunos lugares donde la ponemos y suena como de que no están apoyadas las cuatro esquinas, recuerda eso y también no te vayas a pesar encima de, de este, alfombras y así, así no, ok. La ponemos, me subo sin moverme derechita, ahí está, mi peso es de 76.3 kilos, que me pasa, ok, 76.3 kilos, ponemos la otra en el mismo lugar para que no haya chanchullo, me voy a subir y voy a poner mi aplicación ahorita. Ahí está, 76.1, es nada, ok. Déjenme que ponga la aplicación para que saque toda la información, va. Bueno, pues ya vieron cuál es mi peso, este, actual, estoy por encima del peso que yo regularmente tengo, para mí mi peso ideal serían como unos 67, 68 kilos, yo mido unos 66, entonces yo con 67, 68 kilos me siento increíble, pero el peso que yo manejo regularmente es entre 70, máximo 72 kilos, yo estoy en 76. ¡Holta vengo! Muy bien, vamos a pasar a una parte que honestamente hablando a mí se me hace mucho más importante todavía que el peso y es la medición, ok. Yo tengo esta cinta, es de la marca Seca, la está padrísima porque pues la saca así. ¡Uy! Bien, entonces hay medidas que vamos a tomar en cuenta para ver cómo vamos progresando en el proceso que iniciemos y te voy a decir dónde las vas a tomar. La primera medida la vas a tomar en tu brazo, justo donde está esta bolita cuando levantas el conejo, aquí, aquí es donde la vas a tomar, ok. Que no apriete, que no apriete, que esté pareja y ahí está, mi primer medida es 29. La siguiente la vas a tomar en el pecho y la cinta debe pasar por encima de las tetillas, ahí, justo ahí, que no esté hecho acá abajo, bien. Y yo mido 91 de pecho. Luego vamos a pasar a cintura y esta la vas a tomar donde está el ombligo como 5 centímetros, justo donde se hace la curva, justo donde inicia la curva de nuestra cintura, ahí. Oigan, y esto, si lo estoy haciendo así como me ven, es porque, digo, yo lo haría desnuda, obviamente me censurarían, pero, este, pero sí, o sea, no lo debes usar ni con ropa, ni nada por el estilo. Igual te la pones, que no apriete y mi cintura mide 78. Luego vamos a pasar al abdomen, que la cinta va a quedar encima de nuestro ombligo, ok, que son los abdominales. Y agarra estos gorditos y todo, pues, o sea, esa para que llegue, pues, ¿no? La matona. Ahí está, inhalas, exhalas. Listo, que no apriete, 84. Luego vamos a pasar a la cadera y esto lo vamos a hacer en la parte más alta de tus pompis, ahí es donde vas a poner la cinta, ok. Y esta es mi área de contención de grasa, 106, eso es lo que mide mi cadera. Vamos a pasar ahora a la pierna y la primer medida es para ver también la cantidad de grasita y la vamos a tomar de la parte más gordita de nuestra pierna. Ahí lo vamos a poner, igual, por eso recuerda que tiene que ser como en ropa interior o desnudo o desnuda para que no la, la tela no haga más bultito, ok. 64. Y ahora nos vamos al área donde está el músculo, que sería más o menos como cuatro deditos por encima de la rodilla, donde empieza esta bolita, esa de aquí. Ahí es donde hay que empezar, ahí es donde hay que medir. 54.5 y como última medida hay gente que la toma y es la medida de la pantorrilla, igual, esa si la quieres tomar ya es más como para cuando quieres el aumento de masa muscular y todo, ya sabes. Entonces también toman la pantorrilla, hay algunos y cuando están buscando incremento de masa muscular, hay algunas medidas que se brincan de las que hicimos ahorita. Pero bueno, estoy dándote todas para que pues tú escojas ahí cuál es la que, la que te funciona o te tomas todas y no pasa nada. Igual, tomas la cinta en la parte más gordita de tu pantorrilla. 39. Listo. Ahora sí, vamos a ver cómo se ve en mi cuerpo estos 6 kilos que tengo de masa, ok. Y bueno, les voy a mostrar, mi sobrepeso se ve más o menos así, en parte superior yo no tengo tanta, tanto conflicto o tanta situación porque, pues no, vamos, la parte superior de mi cuerpo es delgada y además tengo buena cantidad de masa muscular, entonces no hay tanto problema por ahí. Miren, miren, ve, eso sí, ahorita, digo, aparte la cámara como que se hace que se vea uno más grueso, pero ahorita me veo así como bien, bien calota, así, no sé, como grande, gruesa y este, y no, o sea, no es, no es como que sea puro músculo, es que hay grasa, la, tengo grasita que está, este, abrazando el músculo y obviamente hace que me vea con más volumen, ok. También me doy cuenta que, que ya hay grasa acumulada porque se me salen estos gorritos acá en, en la ropa de deportiva y un, con el brasier, se me salen estos gorritos de acá y es normal, es también grasa. Las personas, acuérdense que esta área, o sea, acuérdense que todo esto es grasita, tú bajas la grasa corporal y la bubia automáticamente va para abajo. Quienes tenemos implantes mamarios, puede que no baje tanto, ok, que se siga habiendo, pues, el implante, pero esto no se ve, o sea, cuando hay implante mamario y hay sobrepeso, se nota, cuando hay implante mamario y bajamos de peso, se sigue habiendo un implante, pero esto no se ve, entonces, esa es la, la diferencia, pues, no, cuando la, cuando, cuando la bubia es natural, pues, sí, se tienden a hacerse chiquititos porque finalmente es grasa, ok. Me gusta la forma en mi cuerpo, o sea, de manera general yo no tengo conflicto con mi cuerpo, me gusta su forma, inclusive con el sobrepeso que tengo ahorita, a mí mi cuerpo me gusta, me gusta muchísimo, me gusta mucho su forma, por el tipo, por el tipo de cuerpo que tengo, no se ve grande aquí arriba, se ve chiquito y la área de contención de grasa es esta. Inclusive con el sobrepeso, si yo hago por aquí algún movimiento, miren, se sigue notando el trabajo del abdomen, recuerden que esto es parte de una cirugía eséntica que yo me hice hace muchos años y que, pues, bueno, me dejó esta cicatriz, por aquí les voy a dejar el link para que se vayan a ver todas esas cosas que yo hice por bajar de peso, este, y bueno, ahí está, esta cicatriz es de esto, y también aquí atrás, se ve esto, esto que se ve aquí, también es parte de una cicatrización mala por una, una mala práctica quirúrgica y además un mal postoperatorio que tuve yo también, porque no, no hice masajes y demás que te tienes que hacer cuando te operas, y pues bueno, así es como se ve. Cuando empiezo a cuidarme alimentación, sobre todo cuidarme alimentación porque ejercicio nunca dejo de hacer, mi cuerpo automáticamente, ustedes lo van a ver, empieza, empieza a eliminarse la grasa y se empieza a notar el trabajo que hay aquí abajito, porque todos tenemos músculo, la única diferencia es la cantidad de grasa que lo está cubriendo, ok, esta es la cirugía de mi cesárea, por si tienen la duda, me hicieron unas dos cesáreas, entonces fueron así, y va. Las piernas, nosotros somos, no, nosotros, mi familia, mi mamá y mis tías y demás, somos del tipo de pierna que es gordita de aquí arriba y delgada de abajo, ok, igual me gusta la forma de mi pierna, sin embargo, o sea, momentos como ahorita que estoy en sobrepeso, es demasiado, separamos un poquito como a la altura de mis caderas y aquí ya no tendrían que estar juntas, o sea, deberían estar como separaditas, pero bueno, siguen estando eso, ok, entonces ahí también se va a reflejar cuando yo empiece a bajar de peso, obviamente el área de las chaparreras, el costado también tiene que bajar o va a ir bajando, toda la vida lo he tenido por muy delgada que esté, es el vientre prominente, o sea, mi abdomen bajo es como gordito, aparte ahorita voy a empezar con mi periodo menstrual y cuando estoy así me inflamo mal, entonces se ve más o menos así, ahorita obviamente hay inflamación por el periodo menstrual y también pues por el sobrepeso, por este lado se ve así igual, no, ahí está, la bolita esta, ok, y vamos a otra cosa que es así como mi sello y es la celulitis, yo tengo muchísima celulitis, o sea, aunque yo beba mucha agua, aunque yo esté lo más delgada que he llegado a estar, que son 66 kilos en peso y teniendo un porcentaje de grasa como de, como de 22 por ahí de grasa, aún así tenía celulitis, ya lo entendí, ya aprendí sobre ella, ya trabajé para ella, ya lo superé y sí es como el foco que me indica a mí, y, hey, estás, estás arriba, estás arriba porque yo empiezo a subir de peso y automáticamente mis piernas, no tanto en el abdomen, no tanto en la pancita, porque hay gente que tiene celulitis en la pancita, en la pancita no, no mucho, pero las piernas, no, bueno, ¿qué les digo? Miren, miren cómo se ve, miren cómo se ve, ¿ya ven? Esto también es parte de la cirugía que me había realizado, bueno, se ve así, pero miren mis piernas, cuando yo estoy en sobrepeso se ve esa cantidad de celulitis, ¿ya ven cómo se ve? Esto, y a veces cuando tengo más, hasta aquí tenía celulitis, no, hombre, era horrible, pero a ver, obviamente mis marcas, mis marquitas de vida, ¿no? Las estrías que me salen por subir, bajar de peso y demás, me salen por ser de muy chiquilla, y ahí está la pompita, ahí está la pompita celulítica, y esta área de aquí es la más problemática, es la que más se me nota de las celulitis. Pues cuando yo empecé a bajar de peso, esta celulitis pues no está, se veía como así, pero ahorita que estoy otra vez con sobrepeso, pues ya se vuelve a notar, ¿ok? Entonces, así es como se ve el sobrepeso en mi cuerpo. Y obviamente, pues podemos ver números ahí, cuando nosotros sacamos el pesaje, no sé qué, pero lo mejor que puedes hacer es tomarte fotografías, y ahorita te voy a decir cómo te las debes de tomar para que las tengas como parte de tu archivo, y estas son fotos, y todo eso que estoy haciendo ahorita, yo me lo hago cada mes, ¿ok? Para ver cómo voy avanzando, como evidentemente durante la pandemia no lo hice, y me valió total y absolutamente un cacahuate, pero yo cada mes te sugiero que lo hagas, para que puedas guardar este record también tú, si así lo eliges. Bueno, y te voy a enseñar cómo me tomo yo las fotografías, y cuáles son los puntos claves que debes tomar en cuenta. El número uno es que la ropa que utilices sea la misma. De preferencia te recomiendo que lo hagas con ya sea ropa interior, o un traje de baño de dos piezas, o un traje de baño de una pieza, como tú gustes, pero así vas a poder ver, ahora sí queda, más claro cómo está tu cuerpo mejorando y cómo está cambiando sobre todo. Pero si no te sientes a gusto, o si prefieres hacerlo con ropa, adelante también, pero eso sí, que la ropa sea justa, ponte unos, no sé, unos leggings, una blusita muy pegadita, no importa que te salte la lonjita, todos tenemos lonjitas y no pasa absolutamente nada, al contrario, ahí es donde vas tú a ver cómo tu cuerpo está cambiando, ¿ok? Entonces, ropa muy pegadita, si va a ser ropa completa, y si puedes, o si quieres, si tú lo eliges y te sientes cómodo, puede que sea una ropa interior, ya sea un traje de dos piezas, o si eres varón, pues, no sé, tu ropa interior, con tu chorra ahí, raro para la alberca. Este, y bueno, otra cosa también súper importante, que tomes en cuenta la forma en la que pones la cámara, que no sea de arriba, que no sea de abajo, porque esta nos ayuda y esta nos pega una joda bien buena, este, y pues bueno, procura que la cámara esté en el centro, para que te veas tú clarito como estás, no haya distorsión alguna. Otra cosa también es que, por ejemplo, yo aquí no puedo porque el piso son como cuadros grandes, pero cuando estaba en la otra casa, para no errarle, los cuadros, los mosaicos del piso tienen una separación más o menos como de mis caderas, entonces ahí ponía los pies, el dedito este largo, este, este, lo ponía de un lado y el otro al otro, y este, y ahí es como tomaba las fotografías, ¿ok? Entonces, eso también te va indicando cómo, cómo, cómo tu cuerpo va cambiando, sobre todo, por ejemplo, en la área de las, de la parte interna de las piernas, que es mi caso, yo por eso ese truco no lo suelto, ¿qué puedo hacer? Si, si tus pisos son así grandes también, pues toma, no sé, una regla, o toma algo, algo que te marque a ti la distancia, para que la siguiente vez que te tomen la foto, tomes la misma distancia y no haya ningún problema, ¿ok? Lo pensé, pero no lo dije, y es que la pared de atrás debe ser de un fondo liso, diferente al color de tu ropa. Y las fotografías, yo recomiendo que te tomes una cada mes, cada primero de mes, tómate tus fotografías, pesaje y medición, y eso te va a ayudar a ti a llevar un récord de cómo estás avanzando durante tu proceso, por eso es que yo estaba como que con tanta premura de realizarlo, de hecho, durante este tiempo de pandemia no lo hice, pero, este, pero pues bueno, sí lo venía haciendo de manera muy regular, finalmente yo tenía mi estudio y a eso me dedicaba, y cada mes hacía mis mismas tomas en el mismo lugar, ya sabes, misma ropa todo el tiempo, para que puedas ir tuviendo el cambio que vas teniendo, cuando es la misma ropa, créeme que es de impresión, o sea, de impresión ver cómo tu cuerpo cambia por completo cuando estás en el proceso, ¿no? Vamos a pasar ahora con las poses para la fotografía, y te voy a súper recomendar, te voy a rogar, por favor, que cuando te tomes la foto, no tengas ni cara así de, ¿no? Ni tampoco estés todo desguanzado, con los pies abiertos, que me re que te choca, porque ya cuando tu proceso va avanzando y quieres mostrarle a la gente el antes y después dices, te pones un sticker de happy face aquí para que no vean la cara de tristeza con la que estás, tú se mueve en ti mismo arriba para adelante porque esto es nada más de dónde empiezo y hacia dónde voy a llegar, ¿ok? Entonces vamos, fotografía, primera, de frente, pierdes la altura de tus caderas, igual te voy a dejar aquí las fotos mías para que veas cómo las saco yo y que veas qué chidas se ven, ¿ok? Pierdes a la altura de tus caderas, puntas hacia el frente, evítame esto, por favor, nada, así, ¿ok? Espalda recta, no metes la panza, inhalo, exhalo, tomo la foto, ¿ok? Aquí, primera foto, segunda foto, aquí, ¿ok? No me pongas aquí porque si está aquí y luego no ves, ya sabes, entonces aquí, ¿verdad? Tercera foto, igual, del otro lado, ¿verdad? Cuarta foto, más para atrás, igual, derechito. Y si quieres, puedes agregarle quinta y sexta. Si es que vas a trabajar como en, como en este, en, que quieres, que cómo se ve el antes y el después, el marcaje y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente hemos terminado aquí y ahora sí voy a continuar porque todavía el día está bastante largo. Pero básicamente esto, esto es lo que yo te sugiero que hagas por lo menos una vez al mes. Pesaje, medición, fotografías, misma ropa, misma actitud de campeón de que estamos iniciando y de que vamos en el camino con todo, todo, todo lo que tenemos, ¿ok? Vamos entonces ahora a ver, este, lo que es la planificación y además de la planificación, yo estoy aquí muy a todo dar y ni siquiera he editado el video de al rato. Ay, no, 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 ¿qué les cuento? Me voy a cambiar. A ver si no me censuran este video, si me lo censuran, qué triste porque está quedando chido. Y así estuvo nuestro día hoy, bastante relajado. Bueno, este, pudimos avanzar con el pesaje, la medición y digo pudimos avanzar porque la verdad es que hice más como trabajo de casa, ya saben, la limpieza, todavía tengo que hacer alguna como unas cosas aquí en la casa. Entonces, pero bueno, tenemos todo el tiempo que Diosito nos quiera prestar para hacer esto, entonces vamos suavecito. Pero pudimos avanzar un poquito con lo que es el proceso, este, de devolver a nuestros hábitos buenos, saludables, este, y de incorporar algunos a el día a día. O sea, el primero que sí ya inicié desde el día domingo, como les había comentado, es la meditación, o sea, esa ya la agarré y no la voy a soltar. Tengo una aplicación que está bien chida que se llama Calm, si la puedes checar, descárgala, está bien padre. Te dan siete días gratis para que la pruebes y ya después viene el pago. Y yo aproveché este Black Friday porque estuvo con un 50% de descuento, entonces me salió que casi que 350, como 400 pesos más o menos. Este, y bastante, bastante buena, se desbloquea toda la aplicación y hay muchas meditaciones, me gusta bastante. Y ese hábito ya lo incorporé y no pretendo dejarlo porque saben que es uno de los que más trabajo me cuesta. O sea, no sé, como cuando ya agarro el hilo con la alimentación, lo agarro y me voy así de corridito. El ejercicio, pues no lo he dejado de hacer. Y este, pero la meditación me gusta mucho, me siento increíble cuando la hago, pero yo todavía me resisto. O sea, mi mente consciente, inconsciente, no sé, todavía se resiste a este tema de la meditación. Le pongo muchos peros, sin embargo, eso es un hábito que inicié así al pie desde el domingo de esta semana y no pretendo parar con él para absolutamente nada. Así es que, este, ahorita voy a hacer la meditación que no he hecho en la mañana, que no hice en la mañana y este, y pues nada. Ahora voy a elaborar el programa de ejercicios y una vez que la tenga, que tenga la calendarización y el programa de ejercicios, se los voy a compartir para que podamos trabajarlo juntos también. Muy bien, chicos, les recuerdo que si no se han suscrito a mi canal, lo hagan en la escenita que está por aquí. No te olvides también de seguirme en mis redes sociales porque es la mejor manera en la que tú y yo podemos estar en contacto directo. Además, que ahorita que vamos a empezar con todo este proceso, probablemente vengan algunas dudas y ahí las puedes poner para que yo se las pueda ir respondiendo en los, en el vlogging que voy a estar haciendo todos los días, ¿ok? Muy bien, chicos, les recuerdo, mi nombre es Leti Peña y yo les mando un beso muy grande y cálido a cada uno de ustedes. Chau, chau.